Bienvenido, señor Letreville. Tendréis que esperar un momento. Su majestad está celebrando una audiencia con su eminencia al cardenal. ¿Con el cardenal Richelieu? Sí, señor. Se presentó inesperadamente. Y se fue derecho a los aposentos de su majestad. Por muy urgentes que sean sus asuntos, debería darse cuenta de que yo estoy aquí para algo. Majestad, debéis castigar de alguna forma a esos mosqueperros. Por favor, Richelieu, vos sabéis que no es fácil hacerlo. Treville ha hecho mucho por nuestra nación desde que reinaba mi difunto padre, Enrique. Debo entender que apreciáis en más la labor de Treville que la mía. Yo no he dicho nada de eso. Si vuestra majestad lo desea, presentaré mi dimisión como primer ministro. Pero si no es así, os pido un justo y severo castigo para todos los mosqueperros que se batían en duelo y que además atacaron a la guardia cuando intentó impedírselo. No continuáis, eminencia. Caramba, el señor de Treville, ¿no creéis que es una falta de respeto entrar sin llamar a la puerta? Con vuestro permiso, majestad, responderé a su eminencia, que si he llamado y no me ha oído es por el tono de voz que empleaba. Hablaba de los mosqueperros y por lo tanto es lógico que yo esté presente. ¿No creéis, majestad? Sí, es natural que estés presente. ¿No, Richelieu? Sí, majestad. Treville, voy a hacerte una pregunta. ¿Es verdad que dos mosqueperros se han batido en duelo? La realidad, majestad, es que tres de mis mosqueperros le daban clase de esgrima a un aspirante llamado D'Artacan y la guardia lo confundió con un duelo. ¿Pensáis que alguien puede creerse eso? Es la verdad. Si fue así, ¿por qué atacaron a mis guardias? Los míos no atacaron, defendieron sus vidas. Si no atacaron, ¿cómo es que tengo unos cuantos heridos? No era mi intención aburrir a su majestad contándole ciertos hechos, pero no me dejáis otra alternativa. Majestad, últimamente los mosqueperros están siendo objeto de continuas provocaciones por parte de la guardia de su eminencia, el cardenal, y no sabemos por qué. Eso es falso, Treville. Retirad esa acusación. Vos sabéis que no miento, que todo lo que he dicho es verdad. ¡Gracias!